Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y expulsivo, solo sabe hacer su fin. Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Ahí, lleno de ceros, sin razones ni motivos, como el viento, sin tu amor, con pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Una alegría y con alegría. Llega la última señores, él dice que cualquiera la mata de Falfan, pero se fue más rápido que un gallo, cierto. Tanto que abra, llegue como pusiste en las cuatro esquinas y nunca hiciste na'. Una buche y paloma Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Ahí, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento y el futuro, poco o pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Con alegría y con alegría Chiquitán, chiquillo, chiquitán Chitana Chiquitán 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 Gracias.